Bonitas y letales, talentosas, dedicadas y dignas de admiración. Bienvenidos amigos y amigas de RichieBlock a nuestro especial, nuestro top 10 de las boxeadoras más hermosas y talentosas del mundo. Este top 10 considera no solo la belleza física, sino también el talento y trascendencia en el mundo del boxeo. Estas mujeres no solo te pueden romper el corazón, sino que también te pueden mandar al hospital con sus poderosos golpes en un abrir y cerrar de ojos. Estas son nuestras reinas del boxeo, bonitas y rompecorazones, llenas de valor y carisma. Todas son hermosas, todas son talentosas, letales y la verdad es que en gustos se rompen géneros. Y si quieres conocer cuál es la más hermosa de nuestro top, te aconsejamos que te quedes hasta el final para que conozcas quién es la reina de reinas en el boxeo. Damas y caballeros, amigos y amigas de RichieBlock, bienvenidos a nuestro top 10 de las boxeadoras más hermosas, talentosas y letales del mundo. Número 10 Svetlana Soloyanova y Fátima Dudieva Svetlana Soloyanova es una boxeadora rusa nacida el 21 de septiembre de 1994. Actualmente tiene 28 años y nació en Dimitrograv, Rusia. Compitió en los Juegos Olímpicos del verano del 2020 y actualmente ya no boxea, mide unos 75 metros y pertenece a la categoría peso mosca. Es considerada como una de las boxeadoras más hermosas de Rusia y este puesto número 10 lo comparte con su colega Fátima Dudieva. Fátima Dudieva mide unos 64 metros, nacida el 11 de febrero de 1994, actualmente tiene 29 años y nació en Beslan, Rusia. Es conocida como la Amazonca, pertenece al peso gallo y en BoxRec esta boxeadora recibe un rango de 2 estrellas. No ha peleado jamás por el título, pero francamente eso poco importa, su belleza es de campeona del mundo. Sin embargo, a pesar de ser una boxeadora muy hermosa físicamente, solo puede alcanzar el lugar número 10 junto a Svetlana, porque sinceramente hay mejores boxeadoras. Número 9. Cecilia Comunales de Uruguay. Cecilia Comunales, uruguaya, originaria de Paysandú Uruguay, conocida como La Reina Comunales, nacida el 4 de diciembre de 1988, actualmente tiene 34 años, mide unos 75 metros y pertenece al peso ligero. Cecilia actualmente está inactiva y su récord es simplemente impresionante, 14 victorias y solamente una derrota. Cecilia fue campeona mundial ligero por la WBA y por la AMB, además de campeona internacional super ligero por la WBA y la WC. Bonita y talentosa, Cecilia Comunales, La Reina, es boxeadora, modelo y personalidad de la televisión uruguaya. Número 8. Jessica Racocci y Frida Wahlberg. El talento de Jessica Racocci es simplemente sobrenatural, fue 7 veces campeona mundial en peso ligero, mide unos 73 metros y es originaria de Hamilton, Ontario, Canadá. Esta mujer de acero hizo la transición para pelear en UFC, por lo que consideramos que es una guerrera muy completa y digna de admiración. Nació el 14 de abril de 1977 y actualmente tiene 46 años. Comparte el número 8 junto a Frida Wahlberg. Frida Wahlberg es simplemente hermosa y perfecta. Nació el 28 de abril de 1983, actualmente tiene 40 años, es originaria de Suecia y fue campeona mundial por la WBC de peso super pluma del 2010 al 2013. Frida Wahlberg se tuvo que retirar del boxeo debido a que en junio del 2013 sufrió una hemorragia cerebral tras su pelea contra la norteamericana Diana Prasac. Y honestamente, pues no importa que ya no siga peleando, ahora sí que venga Chippacá, Frida Wahlberg, la ponemos en nuestro número 8 del top 10. Número 7. Inamenser. Inamenser, originaria de Kazajstán, pero de nacionalidad alemana, mide unos 68 metros y es una reina del peso pluma, que actualmente está inactiva. Nació el 10 de noviembre de 1980, fue campeona por la WIBF, la WBC y la WBO en el peso pluma hasta el 3 de julio del 2010. En el 2009 fue nombrada como la boxeadora del año por el Consejo Mundial de Boxeo. Número 6. Ebony Bridges. Ebony Bridges, originaria de Australia, conocida con el apodo de la Bombardera Rubia, de Blunt Bomber, midiendo 1,55 metros, es la actual campeona mundial de peso gallo femenino por la FIB. La Bombardera Rubia ha tenido batallas tremendas, terribles, en las cuales ha salido bastante lastimada, por lo cual consideramos es una auténtica guerrera del ring. Nacida el 22 de septiembre de 1986, actualmente tiene 36 años, Ebony Bridges, es profesora de matemáticas, tiene una maestría en la enseñanza, es cinturón negro de karate y habla tres idiomas, inglés, español y portugués. Número 5. Chris Namuz, el bombón asesino de Uruguay. Chris Namuz, nacida el 3 de octubre de 1987 en Montevideo, Uruguay, cuyo nombre completo es Christian Ariadna Namuz Corrales, es una deportista, modelo y boxeadora uruguaya. Conocida como el bombón asesino, fue campeona mundial WPBF, que es la Federación Mundial de Boxeo Profesional, en el 2010, y campeona mundial juvenil WIBA, que es la Asociación Internacional del Boxeo de Mujeres, en 2008. Chris Namuz se convirtió en la primer mujer uruguaya en conquistar un título mundial. Aplausos para Chris Namuz. Número 4. Chantelle Cameron y Jessica McCaskill. Chantelle Cameron, nacida el 14 de mayo de 1991 en Northampton, Inglaterra, ha sido campeona mundial de boxeo femenil en dos categorías de peso y es actualmente la campeona indiscutida del peso super ligero, ostentando los títulos mundiales de la WBC, la IBF, The Ring Magazine, la WA y la WBO. También ha sido campeona mundial por la IBO. Chantelle Cameron es realmente una boxeadora de verdad. Chantelle Cameron obtuvo su inspiración para volverse boxeadora gracias a las películas de Jean-Claude Van Damme y a la serie Buffy, la caza vampiros. Y en este cuarto lugar, también saludaremos a la norteamericana de San Luis, Missouri, Jessica McCaskill, por ser la campeona mundial indiscutida en el peso welter. Chantelle Cameron y Jessica McCaskill se enfrentaron hace poco y bueno, Chantelle Cameron resultó la ganadora en este pleitazo de ensueño. Y la verdad es que ambas son enormes boxeadoras, un aplauso para ellas. Número 3. Diana Bonita Fernández y Mia Sant-Joan. Diana Fernández, conocida como La Bonita, ha sido campeona latinoamericana por la WBC, así como campeona internacional por el mismo organismo. Diana Laura Fernández Ortiz, actualmente tiene 28 años y es originaria de Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Estuvo cerca de ser campeona mundial dos veces. Una vez fue por el peso super mosca al enfrentarse contra Lourdes Juárez, la pequeña Lulu. Y también intentó robarle la corona a su hermana mayor, a Mariana Juárez, la Barbie. En el peso gallo, sin embargo, perdió ante ambas. Porque pues la verdad, Mariana Juárez y Lourdes Juárez, la pequeña Lulu y la Barbie, son de las mejores boxeadoras que tiene nuestro país. Y de todos los tiempos que ha dado nuestro país. Sin embargo, le otorgamos el lugar número 3. Y en este mismo puesto, le vamos a otorgar el número 3 también a Mia Rosales-Sand-Joan. Nacida el 24 de junio de 1967, fue campeona mundial Super Welter por la WBC, así como campeona por la IBA y la IFBA, en peso ligero. Mia, además es modelo, una mujer de negocios y campeona de taekwondo. La mexico-americana Mia Sant-Joan nació en San Francisco, California. Pero sus padres son originarios de Zacatecas, México. Conocida como la Knockout, Mia también llegó a posar para la portada de la revista para caballeros Playboy, tratando de mostrar que además de ser una gran atleta, también es una mujer muy femenina. María Anastasia Trejo, nacida el 29 de enero de 1980, actualmente tiene 43 años y ha sido una de las mejores boxeadoras mexicanas de todos los tiempos, amigos. Campeona mundial en dos categorías, campeona por la WBC en peso mosca y por la WBC en peso gallo y super gallo, fue tres veces campeona mundial. En el 2020 estuvo rankeada como la mejor boxeadora en el lugar número 2 a nivel mundial por la revista The Ring y en el quinto por Box Rec. Es la hermana mayor de otra gran campeona, de Lourdes Juárez, la pequeña Lulu, y ambas son boxeadoras espectaculares. La Barbie Juárez es una mujer que nació para ganar, valiente y fuerte. Le ha abierto el camino a muchas otras mujeres en este duro deporte. Y el segundo lugar también se lo daremos a Laila Ali, una de las mejores boxeadoras femeninas de todos los tiempos. Laila Amaria Ali es la hija del grandioso Mohamed Ali, fue campeona mundial por la WBC, la WIBA, la IWF y la IBA en peso super medio y por la IWF en ligero pesado. Laila Ali se retiró invicta, nacida el 30 de diciembre de 1977 en Miami Beach, Florida, fue conocida bajo los apodos de Madame Butterfly y Pretty Baby. Y a continuación, amigos y amigas, damas y caballeros, les diremos quién es el primer lugar en nuestro Top 10. Pero antes, te invito a que te suscribas, si es que aún no lo has hecho, que actives la campanita de las notificaciones y que nos regales un likecito si te está gustando este video. Número 1. Laurine Eagle de Australia y Laura Serrano de México. Y el primer lugar, damas y caballeros, se lo damos a dos grandes boxeadoras, a Laurine Eagle de Australia y a Laura Serrano de México. Laurine Eagle nace el 11 de diciembre de 1987, mide unos 74 metros de estatura y es originaria de Randwick New South Wales. Tiene actualmente 35 años y aunque Laurine Eagle nunca ganó un campeonato mundial de boxeo, eso no importa, de joven ganó muchos concursos de belleza en Australia e incluso llegó a posar para la portada de la revista Maxim. Y sin embargo, como esto es Richie Block y aquí nos gusta el boxeo de verdad, no pudimos evitar darle el primer lugar a una de las mejores boxeadoras mexicanas de todos los tiempos. En primer lugar y con una mención muy especial, vamos a poner a la boxeadora Laura Serrano, la primera gran boxeadora mexicana. La verdad es que el mundo del boxeo femenil no hubiera sido el mismo si Laura Serrano no hubiera sido tan valiente para enfrentarse al mundo. Nacida en la Ciudad de México el 20 de octubre de 1967, es considerada como la pionera del boxeo femenil en México. Déjenme decirles amigos y amigas que antes el boxeo femenil estaba prohibido en mi país, en México, desde 1947. Solamente estaba permitido en tres estados, de los cuales la Ciudad de México no estaba incluido. Y Laura Serrano luchó para abolir estas leyes. Laura Serrano se tituló como abogada de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM, y es parte del Salón de la Fama Internacional del Boxeo Femenil. El 20 de abril de 1995, Serrano se enfrentó a la campeona mundial de Irdre Gogarti, a quien destruyó después de siete asaltos, ganando por knockout el título mundial peso pluma de la Federación Internacional de Boxeo Femenil, siendo la primera latinoamericana en coronarse campeona del mundo. Laura Serrano, durante su carrera, siempre navegó por terreno hostil, entre el machismo y el racismo. Durante sus entrenamientos luchaba contra los prejuicios, puesto que en su época estaba prohibido que las mujeres boxearan. Tan solo tres estados en el país permitían el boxeo femenil. A Laura Serrano esto poco le importaba que el mundo estuviera en su contra. Incluso los medios extranjeros eran muy duros con ella, anunciándola como la mexicanita. Pero la verdad es que Laura Serrano en el ring no tenía rival. A todas las hacía pedazos. Laura Serrano, además, era conocida como la poeta del ring. Laura Serrano era una gran aficionada a la poesía. Incluso llegó a tener una fuerte amistad con Jaime Sabines, de quien se publicó y es muy famosa, una plática que hubo entre ellos, donde Laura expresaba su admiración por el maestro Sabines y a su vez Sabines le expresaba su admiración por sus logros deportivos. Pero le decía que le hacía falta trabajar más en su poesía, ya que al igual que el boxeo y que cualquier arte, que cualquier oficio, es necesaria mucha práctica y dedicación. Damas y caballeros, hemos llegado al final de nuestro top 10 de las mujeres más hermosas del boxeo, las más talentosas. Y si bien la belleza física trae, lo que enamora es el corazón. Y es por eso que en nuestro top incluimos en los primeros lugares, no solo a las más atractivas físicamente, sino a aquellas cuyo corazón, cuyo cerebro las hace o las hizo campeonas del mundo, las hizo llegar a las alturas más altas de este deporte, mente sana en cuerpo sano, mujeres cuyas acciones cambiaron al mundo y que por su valor las podemos considerar auténticas reinas, y no solo del boxeo, sino reinas de la vida. Un ejemplo a seguir para todos y dignas de nuestro respeto y admiración. Gracias a Dios, nuestro creador, que nos dio la oportunidad de hacer este episodio. Recordemos valorar a esas mujeres valientes que son especiales en nuestras vidas y que son nuestras campeonas mundiales. Si es tu mamá, tu abuelita, tu tía, tu esposa, tu novia o tu amiga, cualquier día, cualquier momento, es bueno para que le recuerdes que ella para ti es la campeona mundial de tu corazón. Muchas gracias, que Dios nos bendiga y nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima. Muchas gracias a todos nuestros suscriptores, de verdad, gracias a todos los que comparten nuestro contenido, nos regalan like y comentan en nuestros videos. Créanme que sin ustedes, el éxito de este canal no sería posible. Hay otra manera de apoyarnos, y esa es a través de las membresías. La membresía cuesta 50 pesos, y al pagar esa cantidad, te haces acreedor a beneficios especiales por parte de RichieBlock. Estos beneficios incluyen contenido exclusivo para miembros, como videos y en vivos exclusivos, solamente para miembros. Mayor rapidez de respuesta a la hora de que te respondamos tu comentario y regalos, como este libro, este librazo en PDF, verás mejores estadísticas, los mejores números y las anécdotas más desconocidas de nuestros boxeadores latinoamericanos. Este libro te lo haremos llegar a tu email en cuanto te hagas miembro del canal, ya que es un beneficio para nuestros miembros, al igual que descuentos especiales en nuestra merchandise, emojis alucinantes y muchas otras cosas más. Te haces miembro haciendo clic en el botón de miembros que aparece al inicio del canal, le das clic en el botón que dice unirme y después clic donde dice gladiador básico, sigue las indicaciones y hasta el miembro del canal por 50 pesos al mes. Otra manera de apoyarnos es a través de los super gracias, de tus super thanks. Para esto hay que hacer clic en el icono del signo de dólares con el corazoncito y ahí mismo registrar la cantidad de tu donación. Que Dios les dé más.